En este punto y mandarla a la planta de bombeo 2 y de ahí los 50 millones más cúbicos asignados hasta Monterrey. Tras un recorrido por la construcción de la presa Libertad, el gobierno del estado estimó que la entrega de la obra se postergará hasta 2024, luego de diversos retrasos, además de que se ocupa de otro huracán Alex para que el embalse se llene. Aunque la pasada administración, encabezada por Jaime Rodríguez, estimó que la obra se entregaría el 30 de agosto de 2023, los nuevos funcionarios del organismo descentralizado consideraron que hay una alta probabilidad de que no sea así. No se tiene una fecha, evidentemente estamos muy lejos todavía de ese avance, sin embargo, la propuesta nos decía que estamos hablando aproximadamente de 21 meses de colocación de SCR, todavía faltan una serie de obras adicionales que se tienen que concluir, obras de toma, el vertedor, etc. Aunque no señaló específicamente qué motivos han retrasado la obra, en los últimos meses se ha detenido la construcción en tres ocasiones. Primero fueron los ejidatarios de Linares que bloquearon los accesos por dos días, luego la Profepa que suspendió 37 días la obra, y por último, trabajadores sindicalizados que realizaron un paro laboral de siete días por retraso de pagos. Estamos con la idea de que se pueda concluir en el 2023, hemos tenido algunos atrasos que quizás nos lleve hasta inicios del 2024, esos atrasos son de todos conocidos por el tema de una contingencia que se tuvo con el tema ambiental, pero ya está resuelto al 100% y estamos trabajando a toda velocidad. Pese a que se trabaja los siete días de la semana en la construcción de la presa, en ocho meses solo se ha avanzado un 6% en la construcción. El 16 de junio del año pasado, el exdirector de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, dijo en entrevista con Víctor Martínez, que el avance en aquel entonces era del 28%. Ocho meses después, Barragán señaló que el progreso es del 34%. Octavio Salinas, director de Ingeniería de Agua y Drenaje, recordó que todavía falta que se llene la presa y señaló que tendría que llover una cantidad similar a la del huracán Alex, para que el nuevo embalse se llene. Ahí está el Alex, ahorita representado es este, y realmente en seis, ocho horas pasaron 300 millones de metros cúbicos por este río. Entonces, esta presa se llenaría, igual como la boca se llenó con el Gilberto, unas cuantas horas, ¿verdad? A decir de los funcionarios del organismo descentralizado, la presa Libertad no es una solución a corto plazo, además de que solo el 35% del agua que almacene será para abastecer el consumo del área metropolitana. Previo a este evento, las autoridades estatales realizaron un sobrevuelo por las presas de Nuevo León con personal de la Conagua, para evaluar la declaratoria de emergencia por sequía que publicó gobierno la semana pasada. Respecto a esto, Samuel García evadió el tema y dijo que pronto se conocerán las conclusiones. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Víctor González Garza.